Y como se que gente de YouTube estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno pues chicos, este video será corto, si Exactamente, no es corto porque les quiero decir que En el próximo video subire un video de preguntas y respuestas para Rafilio O sea para mi Y bueno pues este Aquí abajo en los comentarios Dejenme unas preguntas para el siguiente video que haré Y bueno pues Exactamente Dejen sus preguntas y yo las responderé con mucho gusto Así sea de las más vergonzosas a las más Bueno no sé De las más vergonzosas que pueden hacer hasta las más cool O sea como ejemplo en donde vivo y todo Y en donde estoy y todo eso Así que bueno pues no se olviden De dejarme esas preguntas y también de dejar su lindo y suculento like Para este video Meta de De 15, no 20 likes para No, 25 likes Para hacer el video de preguntas y respuestas Con Rafilio 39 Y también otro En otro video haré preguntas y respuestas con Rafilio y Twitter 38 Así que bueno pues Espero que apoyen a este video y Bueno sin más que decir Adiós Bye bye Un abrazo y bye chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete!